Bueno, no sé si voy a poder comenzar esto en un minuto, pero lo voy a intentar. Últimamente estoy, bueno pues, hablando mucho con mi madre que es muy campeona y dando mucho de paseo con ella, estas historias, siempre, pero bueno, últimamente más. Y hay un tema que me saca mucho de quicio, esto de ir por la calle y encontrarte con gente que se agobia y que se aturulla y que le llama mucho la atención que a mi madre no le reconozcan, ¿no? Y es la típica pregunta esta de, ¿no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? Sí, sí, soy la de tercera derecha, la de que andaba por la calle no sé qué. Y todas estas historias, y me pone muy de los nervios, porque yo creo que lo que hay que hacer con la gente mayor no es meterles el dedo en la llaga ante esa falta de memoria, estas historias, sino darles un beso, qué tal estás, qué guapa te veo, qué bien estás acompañada, qué día más bonito hace, a chuchar y este tipo de historias, y no meterle en ese compromiso, que es bastante desagradable de hurgar en esa memoria que muchas veces está debilitada y es una puñeta, así que, gentes que andéis por el mundo y que habitualmente os encontréis con gente mayor, haced lo que hago yo, yo cuando me atravieso con alguien mayor que anda con muleta o todas estas cosas, no empiezo con la película de si te acuerdas de mí o no te acuerdas de mí, porque no me considero lo relativamente o lo bastante importante como para que una persona mayor se tenga que acordar de mí, que soy un gilipollas, sino que lo que hay que hacer con la gente mayor, pues es achucharla, es besarla, es tocarle las manos, es decirle qué guapa estás, es decirle qué día más bonito hace, o invitar a un vino, o a una cerveza, o a una fanta sin hielo, este tipo de historias, que nos hemos vuelto unos gilipollas que te cagas, es lo que hay, este es un mensaje patrocinado por Robin Food y un mensaje al mundo, que no sé si le interesa a alguien, pero yo hace tiempo que me quería sacar esta espina que tengo clavada, no te acuerdas de mí, no te acuerdas de mí, no te acuerdas de mí, que te crees que eres lo suficientemente importante como para que una persona mayor o mi madre se acorde de ti, paz guato.